Su autorización magistrada presidenta, señores magistrados, hoy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador de órgano central 196 de este año, instaurado con motivo de la queja presentada por la entonces consejera, que se identifica como persona trans y la secretaria técnica de un consejo distrital local en Aguascalientes, por presuntos hechos de violencia política contra la mujer en razón de género, perpetrados presuntamente por el coordinador de presidencia y consejero presidente del Instituto Electoral en dicho estado, al intentar obstaculizar e intimidarlas, así como intentar disuadirlas de presentar una denuncia. Además de que la consejera denunciante refirió que en diversas ocasiones se hizo uso de su apelativo masculino, aun y cuando en su nombramiento se reconoció al respecto, en el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción consistente en violencia política de género, por lo que hace a los funcionarios aludidos, toda vez que sus conductas se ubican en los parámetros establecidos por la jurisprudencia 21 de 2018, al haberse realizado en contra de las denunciantes por su calidad de mujeres, y advertirse que la conducta realizada por el coordinador de presidencia se dirigió únicamente a las denunciantes, además de que se encontraban en una actitud pasiva, es decir, fuera de un debate público o en una situación de igualdad de condiciones para expresarse, quedando evidenciado el empleo de los estereotipos de poder entre hombres y mujeres. Quedó probado que el consejero presidente citó a las denunciantes y envió mensajes a una de ellas para intentar disuadir la presentación de una denuncia por los hechos relatados, conducta que se encuentra expresamente referida en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como un supuesto de violencia. Además, se propone declarar la existencia de violencia política contra la mujer institucional cometida por el Instituto Electoral Local. Ello, pues no implementaron medidas para evitar su vulneración y como consecuencia se utilizó el apelativo masculino para referirse a ella durante su encargo, lo cual afectó el desarrollo de sus funciones, su identidad y expresión de género, así como el libre desarrollo de su personalidad. Por lo anterior, en el proyecto la ponencia propone dar vista para la imposición de las sanciones al Consejo General del Instituto Nacional Electoral por cuanto hace el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Aguascalientes y respecto del coordinador de presidencia. Se propone dar vista al órgano interno de control de dicho instituto, implementar medidas de no repetición como la capacitación de todas las personas integrantes del Instituto Local en materia de violencia política de género y derechos de las personas trans, la difusión en redes sociales y páginas de internet de un video con la disculpa pública, la cual deberá realizarse de manera personal y abiertas a las denunciantes, la publicación de la síntesis de la sentencia en las redes oficiales del Instituto Local Electoral, la elaboración de diversas infografías mediante las cuales se den a conocer los derechos políticos de las mujeres y las personas trans, así como los protocolos a seguir y las personas encargadas de dar acompañamiento en los casos de violencia política contra las mujeres, y la generación de un protocolo para garantizar el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género para las personas que elaboran en el Instituto Local. Como medida de protección preventiva a las partes involucradas que, en lo subsecuente, se abstengan de realizar actos u omisiones que generen violencia o discriminación hacia cualquier persona, y el apercibimiento de que, de incumplir con las medidas de reparación, se inscribirá a los infractores en el Registro Nacional de Personas Sancionadas con motivo de violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral, la inscripción de los infractores en el catálogo de personas sancionadas de esta sala regional especializada, y vincular al Instituto Nacional Electoral para que haga de conocimiento la resolución, en caso de aprobarse, en estos términos, a los 32 institutos electorales locales. Adicionalmente, se acompaña con un anexo orientador para que, en caso de así decirlo, la entonces consejera distrital, realice la adecuación de su documentación oficial a su identidad de género. Finalmente, al corresponder a hechos consistentes en violencia política contra la mujer, dar vista a la Fiscalía Electoral del Estado de Aguascalientes. Es la cuenta magistral, presidenta, señores magistrados. Muchísimas gracias, Gustavo. Magistrados, está a su consideración el proyecto que nos presenta el magistrado Luis Espíndola Morales. ¿Hay alguna intervención, por favor? Magistrado Gustavo Pález, por favor. Muchas gracias, magistrada presidenta. Señor magistrado Luis Espíndola Morales, el secretario general de acuerdos. Comentar que coincido sustancialmente con la propuesta que somete a consideración de este pleno el magistrado Luis Espíndola Morales, aunque adelanto que emitiré un voto concurrente al no estar de acuerdo con alguna parte específicamente de la argumentación que sustenta la decisión. Específicamente comentaría lo siguiente, analizando el precedente emitido por la Sala Superior en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 477 de esta anualidad, en este asunto la Sala Superior analizó algunas expresiones que se emitieron considerando que las mismas no eran de la entidad suficiente para considerar la existencia de violencia política por razón de género en contra de en este caso las denunciantes de aquella ocasión. En este caso al advertir algunas de las frases que presuntamente se dijeron a las denunciantes y que en el proyecto se analizan me parece que debidamente como son unas ignorantes porque no conectan su laptop a la luz de la oficina pobres no saben ni lo que dicen o ja 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 me llamo Víctor Díaz de León soy coordinador de presidencia las que se meten en problemas son ustedes de manera aislada estimo que no necesariamente podrían llevarnos a concluir que hay un acto de violencia política sin embargo a la realización del análisis integral me parece que da pauta para advertir que en este caso existen ciertas actividades concatenadas que dan pauta para llegar a la decisión que se está proponiendo por parte de la ponencia del magistrado Espíndola Morales de ahí mi coincidencia con el proyecto reiterando que de manera muy respetuosa un voto concurrente sería cuanto de mi parte perdón perdón una cosa más si me separaría en este caso del formato de disculpa pública que se está proponiendo por parte de la ponencia en el proyecto que se someta a consideración tal como se ha analizado en algunos otros asuntos en donde el formato tiene que ser desde mi óptica y de manera respetuosa lo comento de manera específica y clara para no dar lugar a dudas y en su caso algún acto que pudiera representar en su caso alguna revictimización de las denunciantes en este caso sería cuanto de mi parte muchas gracias magistrada presidenta magistrado espíndola secretario algún otro comentario magistrado espíndola gracias presidenta pues en suma este asunto tiene que ver con como ya se ha dado cuenta pues presunta violencia política contra una ex consejera identificada como dentro de la comunidad trans a mi juicio el proyecto que he propuesto contiene una visión de perspectiva de género desde un desde un enfoque interseccional y transversal y que en apego a ello plantea las medidas de reparación integral que desde mi ponencia resultan idóneas para atender la afectación a los derechos de las denunciantes sin revictimizarlas al respecto como medidas de satisfacción y no repetición pues se han propuesto la disculpa pública la sensibilización del personal del instituto mediante cursos la elaboración del material para difundir protocolos para atender la violencia política contra las mujeres y las personas encargadas de dar acompañamiento a las víctimas la publicación del extracto de la sentencia y la elaboración de un protocolo para las personas trans que trabajen al interior del instituto local y en sus consejos locales además se atiende la petición de la denunciante de dar vista a la autoridad penal competente por hechos de violencia política en cuestión en este sentido del propio expediente advierto que la denunciante presentó sendos escritos recursos quejas y denuncias para que se atendiera la vulneración de violencia política de género cometida en su contra por lo que de esta manera creo que se satisface todo ello considero que los planteamientos se satisfacen en cuanto a las pretensiones de la denunciante y finalmente creo que como lo planteo y lo pongo a consideración del pleno se actualiza la violencia política en razón de género en contra de las denunciantes en caso en razón de lo manifestado por el magistrado en funciones Gustavo Pali es importante precisar que en relación con este altercado que hubo en relación con la atención de los registros de candidaturas en su momento se estaba realizando estos registros de los que se hace una serie de relatos de narraciones más allá de las expresiones me parece que todas estas expresiones tienen que ser analizadas en conjunto en su contexto y pues desde luego hubo una de las personas que con sus actos lo que produjeron además de intimidar a las a las denunciantes pues se se tradujo en una obstaculización de su labor al no permitirles pues con conectarse a la red eléctrica de el del instituto se les tachó de ignorantes por no conocer un supuesto protocolo en el cual en el proyecto se plantea que el protocolo no dice lo que en su momento reprochó el el presunto la presunta persona que que llevó a cabo este tipo de actos entonces más allá de las expresiones de manera y las tienen que realizar de manera conjunta y más allá de manera conjunta en su contexto y en los efectos que produce en la labor en el respeto en en el deporo que se tiene que tener en la diferencia respecto de la labor que realizan los y las funcionarias en la en la institución y son aspectos que no están sustentados que si se tradujeron en en obstaculización que si se tradujeron en intimidación y que también tenemos de alguna manera acreditados en el proyecto como actos violentos en su contra por otra parte respecto de el formato de disculpa pública yo he sido muy muy consistente en la forma en cómo se debería presentar este tipo de medidas de reparación el magistrado Gustavo Pale ha fijado su posicionamiento en caso de que este esta propuesta sea rechazada pues tendría que pronunciarme a través de un voto concurrente dependiendo del sentido de la votación al respecto me parece que como se ha venido manejando en anteriores ocasiones el expresar una disculpa pública a través de un texto que debe leer o deben leer los presuntos infractores pues no abonan a la concientización del ejercicio en la toma de una conciencia en la seriedad de esta conducta en la gravedad y la afectación que como consecuencia de la vida pública y política de las mujeres pues esto representa lo que creo y estoy convencido es que más allá de tener que leer un texto inflexible pues es necesario fijar los parámetros que lleven a dimensionar la efectividad pues de la medida en caso de que esta parte pues no sea acompañada como en anteriores ocasiones yo lo he mencionado lo he sostenido pues emitiría un voto concurrente porque estoy convencido que una disculpa pública debe venir de un ejercicio de conciencia de reflexión para poder expresar con sus propias palabras y bajo ciertos parámetros pues la la disculpa pública que se estaría ordenando ante un eventual dictado de sentencia entonces creo que así se ha hecho en anteriores ocasiones se presenta por mayoría un texto que debe leer frente a la cámara pues el presunto infractor y con eso pues se tiene por satisfecho desde el punto de vista no yo lo vengo planteando desde hace varios temas y hace varios varias sesiones en relación con esta dinámica no creo que la disculpa pública se satisfaga en todos sus elementos a través de pues una lectura que nosotros le impongamos a los presuntos infractores ya lo he dicho en varias ocasiones y lo reitero finalmente me parece que es importante reflexionar en este en este punto porque finalmente la diferencia nutre la diferencia complementa permite aprender del otro la igualdad se construye a partir de reconocer estas diferencias que entrañan valor incluso para el desarrollo de las naciones sin embargo el significado positivo de la diferencia ha sido desplazado en particular cuando se trata de grupos como el de la comunidad trans la CEDAW reconoce este problema en sus recomendaciones para México y sugiere subsanar la falta de medidas de protección a la dignidad y a la integridad de las mujeres transgénero también pide generar una hoja de ruta para obligar a las autoridades de todos los niveles a aplicar leyes para prevenir y eliminar las formas de discriminación que vive esta población entre otras cosas a esto sumamos el acuerdo del INE que obligó a los partidos políticos a postular tres fórmulas integradas por personas representantes de la diversidad sexual como acción afirmativa para garantizarles espacios de representación política y la sentencia también de la sala superior que confirmó que se estableciera esta medida las recomendaciones de la CEDAW y los protocolos para atender la violencia política en razón de género siguen siendo insuficientes para dejar en claro que las instituciones democráticas somos las primeras que debemos dar el ejemplo de la inclusión porque la democracia no puede ser entendida de otra manera por mandato del tribunal electoral local el instituto electoral en aguascalientes debió incluir a la población LGBTI más para integrar sus consejos distritales y locales en sintonía con las directrices marcadas por las autoridades nacionales en la materia pero el mensaje en favor de la inclusión al parecer no fue entendido y una consejera fue violentada de manera sistemática como utilizando en diversas ocasiones su apelativo masculino también la re victimizaron institucionalmente al no proteger sus derechos como mujer trans esta invisibilización constituye violencia política en razón de género y como todas las violencias debe ser sancionada nadie puede vulnerar el derecho de una persona a expresar libremente su identidad tampoco es posible tolerar la violencia por el simple hecho de ser mujer y cuando esta conducta proviene de un organismo electoral se abre una gran área de oportunidad y de reflexión de oportunidad porque esta sentencia en caso de favorecerse por la mayoría que por primera vez sea dictada por la sala especializada en un caso como el que nos ocupa debe servir como ya lo he dicho en otras ocasiones para derribar prejuicios que sirven de pretexto para discriminar pero también para darnos cuenta que los organismos electorales locales el INE las fiscalías y los tribunales cualquier otra institución del estado mexicano no deben olvidar el proceso de capacitación y de sensibilización continuo en estas instancias debe brindarse cursos sobre los derechos de las personas trans para evitar que casos como el de aguascalientes se repitan también se abre una oportunidad para la reflexión porque aunque aunque nuestra legislación en materia de violencia política en razón de género pueda considerarse de las más avanzadas en América Latina lo cierto es que las acciones tendientes a violentar a quienes es diferente siguen arraigadas en el pensamiento colectivo y es necesario hacer un esfuerzo por desterrarlas porque la diferencia siempre debe sumar jamás restar por último quisiera destacar que en esta sentencia en caso de ser aprobada este proyecto por la mayoría y tener el orden de sentencia también se hace un reconocimiento se haría un reconocimiento de la violencia política contra las mujeres cometida en una situación de asimetría de poder de esta manera es porque pongo a consideración de este pleno esta este proyecto con perspectiva de género y desde luego convencido de que este tipo de situaciones desde las instituciones es como tenemos y debemos dar respuestas a este tipo de reclamos que no pueden reitero ni deben suceder sería cuanto magistrada presidenta por ministerio de ley magistrado en funciones señor secretario en funciones gracias muchas gracias magistrado espíndola y bueno yo les hablo a ustedes mujeres que en un pacto de sororidad claro de afidamento claro se unieron para lanzar la voz ante el evidente abuso patriarcal ante el evidente abuso acoso y violencia institucional este este es un ejemplo claro en donde tejer redes con independencia de las identidades es claro aquí tenemos a dos mujeres que en respeto a sus diferencias alzaron la voz y eso es una valentía que debe ponerse en evidencia así es que este este proyecto que nos propone el magistrado Luis Espíndola en donde por primera vez nos da la oportunidad este este acercamiento de estas dos mujeres a que se analizara la resistencia evidente hacia la no inclusión y al no respeto hacia la diversidad en 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 las autoridades en estas personas como autoridades fueron beneficiadas realmente me parece a mí que esta valentía se plasma y se pone en evidencia porque siempre siempre hubo resistencia la llegada de la consejera distrital fue producto prácticamente de una acción afirmativa porque no no querían recibirla y por qué no querían recibirla porque es necesario siempre que las autoridades actúen actuemos para el respeto hacia los derechos de cualquier mujer sea la identidad que tenga así es que yo les celebro les aplaudo mujeres que se unieron de esta manera y efectivamente las violentaron las violentaron por ser mujeres la violentaron por ser parte de una de un grupo por esta por por ser parte de la diversidad además con esta resistencia pero además de manera de manera contundente porque incluso a pretender que se desistieran de las quejas es violencia efectivamente es violencia este pacto patriarcal institucional fue clarísimo contra ustedes en este asunto yo creo que lo que se busca y lo que pretende esta sala especializada es visibilizar y se que se pongan en evidencia este tipo de de violencias institucionales de violencia política y que efectivamente se acabe con esta discriminación con la exclusión con la desigualdad y por supuesto la violencia contra las mujeres desde mi punto de vista y lo he reiterado y lo he dicho en varias oportunidades vamos tarde ya estamos tarde porque la deuda y la el nivel del del odio porque aquí incluso podemos ver eso cuando a la consejera insistían en llamarle por su nombre masculino cuando claramente está nombrada en su en su identidad de género como mujer eso es violencia eso es reiterar un discurso de odio contra una comunidad contra un grupo escondido muchas veces en actitudes condescendientes en actitudes que parecen normales y neutrales así es que no ya vamos tarde con la hacia la transversalidad de los derechos humanos yo creo que necesitamos realmente sumar esfuerzos remar hacia una misma dirección al unísono y poner en evidencia que las instituciones como en este caso generan violencia generan discriminación desigualdad y a partir de todo esto es que desde mi punto de vista como lo he dicho también en varias ocasiones la disculpa pública que puede ser video en escrito en distintos mecanismos de conducción porque creo que tiene que ser en un formato preestablecido porque a mí me parece que la deconstrucción tiene que surgir evidentemente la conciencia tiene que reformularse y replantearse de estas autoridades que violentaron a quienes hoy tocaron la puerta de la sala especializada pero para ello tendríamos que tener algunos brotes de sensibilización durante el trámite del asunto y no hay eso por el contrario por el contrario puesto que incluso las defensas que manifiestan no tienen esa esa posibilidad de ver un rayo de conciencia y de una disculpa incluso de manera anticipada hacia las mujeres que fueron violentadas en este asunto así es que a mí me parece que ojalá lleguemos a que en algún momento esta manera de porque no hay mecanismo no hay ninguno que tenga efectiva fórmula para resarcir la violencia generada contra una mujer contra una mujer trans no hay manera y por eso es que lo que desde el punto un punto de vista personal y que ha sido hasta ahora por lo que acabo de escuchar del magistrado Gustavo Palle sería una posición mayoritaria a mí me parece que hay que decirles que tienen que decir porque se corre el riesgo como también lo hemos visto en algunas disculpas públicas de revictimizar a las personas que fueron efectivamente violentadas así es que creo yo que la 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 deconstrucción urge obviamente estoy de acuerdo con las medidas de reparación y ojalá que a estas dos personas que violentaron de manera clara y evidente a las dos mujeres que incluso nos pidieron que guardáramos su identidad su identidad seguramente por algo será el el guardar la identidad muchas veces es por resguardo de los datos sin duda pero también es por el miedo a las represalias patriarcales ese pacto patriarcal que puede estar presente en cualquier movimiento de una mujer y de una mujer que pretende un espacio público y de además una mujer trans que estaba en un espacio público aquí encontramos dobles dobles discriminaciones dobles violencias incluso así es que me parece que sí hay que darles el formato y una vez que hayan cursado y una vez que hayan deconstruido y una vez que hayan roto el pacto patriarcal que les mantiene en esta inercia de violencias bueno entonces quizá puedan externar de viva voz y de manera personal e individual una disculpa así es que sí me parece que tiene que ser un guión específico para evitar que las vayan a seguir violentando a través de una disculpa pública así es que y en este caso justo por lo que comento me parece a mí que tenemos que además todo el escenario de discriminación que vimos y de clara desigualdad me parece a mí que tendríamos que darle vista al CONAPRED y también al Instituto de las Mujeres tanto el Instituto Nacional como el Instituto de las Mujeres en Aguascalientes para que tomen nota y le den seguimiento a este caso pero a cualquier otro que tuviera lugar y vaya que en este país con los niveles de violencia contra las mujeres el nivel de feminicidio el feminicidio trans etcétera pues es urgente que todas las autoridades hagamos nuestra parte en esta ocasión puedo decir que celebro este pacto de afidamento y de sororidad entre estas dos mujeres porque no cabe duda que detrás de una gran mujer lo que hay es otras grandes mujeres así es que voy a citar hoy a Malala Yousafzai porque ella dijo entre otras muchas nos damos cuenta de nuestra voz cuando somos silenciadas efectivamente y hoy ustedes dos mujeres levantaron su voz y la hicieron resonar de manera sorora y en un afidamento al margen de su identidad de género así es que eso es algo que es un ejemplo y un ejemplo que resuena en esta sala especializada porque efectivamente las violentaron y ojalá no vuelva a suceder estos serían mis comentarios al asunto magistrado estoy de acuerdo me parece a mí con lo que escuché del magistrado Gustavo Pale que habría ahí un formato con un guión específico de disculpa pública y en lo particular me parece a mí que hay que llevarlo al conocimiento de Colapredi de los institutos de las mujeres les preguntaría magistrado hay magistrados hay alguna otra intervención sobre este asunto si no hay intervenciones por favor secretario general de acuerdos tomamos la votación como destruye magistrada presidenta magistrado Luis Espíndola Morales ponente en el asunto de cuenta gracias señor secretario general de acuerdos en funciones es mi propuesta y agradezco pues el acompañamiento del de mis pares en el sentido de la votación que ya se ha anunciado además de que anuncio la emisión de un voto concurrente en los términos a los que me he referido en mi intervención gracias por el acompañamiento al proyecto que he puesto en consideración gracias gracias magistrado magistrado gustavo césar pala berinstein gracias señor secretario general de acuerdos a favor del proyecto presentado del proyecto con modificado en la parte de la disculpa pública con la emisión de un voto concurrente gracias gracias magistrado magistrada presidenta gabriel bellafuerte coello gracias gustavo de acuerdo con el proyecto y en los términos con el proyecto modificado en cuanto a la disculpa pública y de acuerdo a mi intervención sería con un voto razonado por las vistas que desde mi punto de vista se tienen que realizar gracias magistrada le informo que el asunto de cuentas se aprobó por unanimidad de votos con los votos concurrentes y su voto razonado anunciado por las tres magistraturas en los términos de sus intervenciones esa es la cuenta magistrada presidenta gracias gustavo de tal manera que en este asunto en el procedimiento especial sancionador de órgano central ciento noventa y seis del dos mil veintiuno se resuelve primero se declara existente la infracción objeto del presente procedimiento especial sancionador atribuida al consejero presidente y al coordinador de presidencia ambos servidores públicos del instituto estatal electoral de aguascalientes así como al referido instituto segundo es inexistente la infracción atribuida a las personas servidoras públicas del mencionado instituto local precisadas en la ejecutoria así como a la entonces secretaria técnica del consejo distrital dieciocho tercero el consejero presidente del referido instituto local el coordinador de presidencia y el instituto local deberán acatar los efectos de esta sentencia como medidas de reparación y garantías de no repetición en los términos antes precisados y comunicar a este órgano jurisdiccional el cumplimiento cuarto se apercibe al consejero presidente del mencionado instituto local al coordinador de presidencia y al instituto local en términos de lo establecido en la sentencia quinto se vincula al instituto nacional electoral para que comunique la presente sentencia a los treinta y dos institutos locales electorales para su conocimiento sexto se ordena la secretaría general de esta sala especializada de vista al consejo general del INE así como al órgano interno de control del referido instituto local para los efectos previstos en la sentencia séptimo se ordena la secretaría general de este órgano jurisdiccional de vista a la fiscalía en materia de delitos electorales de aguas calientes para los efectos establecidos en el fallo octavo se ordena publicar la presente sentencia una vez que se encuentre firme en el catálogo de sujetos sancionados de esta sala especializada secretario general de acuerdos por favor de cuenta con el resto de los asuntos como de acuerdos